Las tarjetas de crédito son productos bancarios que te permiten realizar compras a crédito y cancelarlas después. Contar con una tarjeta de crédito puede traer varias ventajas. Reduces el riesgo de cargar dinero en efectivo. Cuentas con una mayor solvencia económica en casos de emergencia. Puedes acumular millas para viajar o puntos que luego pueden ser intercambiados por premios. Pero recuerda, debes utilizar las tarjetas de crédito de manera correcta. Esto significa no sobrepasarte del límite predeterminado de tu tarjeta. Pagar a tiempo el saldo de tu tarjeta o por lo menos el pago mínimo que te solicita el banco todos los meses. Y por último, y muy importante, proteger los dígitos y el código de seguridad de tu tarjeta. Si cumples con esto, evitarás endeudarte, pagar sobrecargos o intereses innecesarios. Ahora que hemos repasado las buenas prácticas del uso de las tarjetas de crédito, te preguntarás qué necesitas para obtener una. Al igual que cualquier producto bancario, hay diferentes requisitos. En el caso de las tarjetas de crédito, necesitarás ingreso mensual mínimo de 400 dólares individual u 800 familiar, copia de la cédula y última ficha de seguro social. Buenas referencias de crédito.